Buenos días familia, hoy vamos a hablar de cuáles son los concesionarios mejor valorados y peor valorados. Comenzamos. Comenzamos. Top 3 de concesionarios mejor valorados. En primer lugar, Cupra. Segundo lugar, Kia. Tercer lugar, Hyundai o Hyundai, como queráis llamarlo. Por debajo, Fiat, Opel y Peugeot. Comentaros también que esta relación de concesionarios mejor y peor valorados ha sido tomada de una encuesta entre más de 22 marcas que ocupan el 90% de todo el mercado en España. Sin embargo, el top 3 de vehículos más vendidos el año pasado en España fue el siguiente. El vehículo más vendido en España fue el Hyundai Tucson. En segundo lugar, el Dacia Sandero. Y en tercer lugar, el Seat Arona. ¿Qué os parece que no coincidan concesionarios y marcas más vendidas o modelos más vendidos? ¿Habéis visto, no? Lo que es el mercado. Por un lado, lo que valoramos más. Y por otro lado, sin embargo, lo que compramos finalmente. ¿Qué opináis vosotros? Familia, como siempre os decimos, suscribíos al canal, dadle al like, campanita para manteneros informados e informadas. Y sobre todo, cuidaros mucho. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!